Mílenium by Estrada es la nueva línea de productos que ofrece el doctor Juan Carlos Estrada a las damas y caballeros preocupados por lucir radiantes. Nuestras cámaras estuvieron presentes y les tenemos las pormenores del lanzamiento. Con una gran fiesta el doctor Juan Carlos Estrada lanzó oficialmente una línea de productos para el cuidado corporal y del cutis, proyecto que desde hace dos años ha tenido como meta. Ya se está vendiendo en Nueva York y en Miami, dijimos ahora sí, hagamos el lanzamiento que corresponde para poderlo vender también en el Ecuador. Y así es como nació Mílenium by Estrada, es un producto que tiene una responsabilidad ética, un compromiso del médico para con los pacientes, para con las personas que tienen un problema. Y con esto vamos a solucionar el problema al mismo tiempo que le damos una mejoría estética. Los productos los podrá adquirir mediante catálogos o en la clínica Mílenium. Las características y beneficios para su piel son múltiples. Anti-aging, que es una línea que ha revolucionado a nivel mundial porque se trata de productos que van a cuidar la célula. Es decir, la van a tratar desde el momento en que están siguiendo los diferentes pasos, para que cuando lleguen al estrato córneo, que es el superior, ya se ve una piel lúcida, una piel radiante. Tenemos una piel grata, para la piel santa, para la piel sensible. Finalmente todo esto le demos a la disposición a los hombres también, una línea que es para rasurarte, para después de rasurarte, para los músculos y perfume. El mejor tratamiento que debe seguir para el cuidado de su piel, ahora está en las manos de Milenium Ballestrada.